Las palabras de Madison, los ciudadanos más prudentes y virtuosos, tan amigos de la buena fe pública y privada como de la libertad pública y personal, cuidado con estas frases que parecen inocentes, libertad pública y personal, ¿cuál es la libertad pública? Los hombres, todas las que se manifiestan en público, no señor, esas son libertades personales que se manifiestan en público, una manifestación, unas protestas, claro que son personales, no, libertad pública no hay más que una, libertad constituyente, no hay otra, la libertad colectiva, libertad constituyente, la libertad que define el poder para todos, eso es, lo demás es falso, mentira, son todas libertades particulares, personales, manifestadas públicamente, como es el derecho de asociación, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, pero ¿qué son esos derechos? Yo el argumento para que lo expliquéis, lo divulguéis, quiero decir, ¿no os dais cuenta que no hay libertad, ninguna libertad en España que proceda de sí misma? ¿Pero no os dais cuenta que la constitución no trae ninguna libertad que previamente no existiera con Franco? ¿O es que acaso no existía el derecho de propiedad o el derecho de opinar? Ah, que había mayor libertad de prensa, sí, claro, ¿y qué tiene que ver eso con la libertad constituyente? Nada, cero, cero, es otro género, porque ¿quién usa de las libertades personales y singulares aquel que sabe que tiene derecho? Luego, si hay derecho, es porque tiene que haber algo anterior que lo fundamente, ¿quién ha creado ese derecho? La libertad no, sería un círculo vicioso. La libertad de manifestarme no puede crear el derecho a manifestarme, eso sería un absurdo, sería repetir lo mismo de otra manera. No, porque toda libertad personal y individual, todos los derechos individuales son facultades, no son libertades autónomas, son facultades que ese derecho concede, porque ese derecho y las libertades que concede están fundadas en una libertad anterior, fundamental, grum, en el origen. Bueno, esa libertad se llama libertad constituyente. ¿Ha existido en España o en Europa un solo país que haya tenido libertad constituyente? Yo lo digo, ninguno, ni siquiera Francia. Es verdad que fue de gol, hizo una obra muy buena, pero ¿en Alemania ha habido libertad constituyente con el ejército de Estados Unidos dentro cuando se aprueba la constitución de Bonn? ¿O qué pasa? En Italia ha habido libertad constituyente del pueblo, una libertad colectiva, cuando está dominado por completo también, destruido el fascismo de Mussolini, con gobiernos provisionales y sacan una constitución? Sí, que echa la monarquía, dice el repúblico de monarquía, la monarquía fuera. Humberto de Saboya se va exiliado aquí a Cascais, a Portugal, con sus amigos. Muy bien. ¿Pero eso es libertad constituyente? ¿Es que acaso los artículos redactados en la constitución de Italia obedecen a una libertad colectiva? ¿O están dictados por el grupo apoyado por el ejército de Estados Unidos? Sí, sí, hablo de Gásper y compañía, y todos los demás. Eso no es libertad constituyente. ¿Cómo podéis pretender o extrañaros de que en España, cuando muere Franco, se copie lo peor de todas las constituciones europeas, la italiana y la alemana? ¿Y para qué lo hacen los partidos? Sobre todo el PSOE. Porque el PSOE es el que menos militancia tiene, el que menos efectivos tiene, el que menos poder efectivo real tiene es él. Pero tiene un poder que no tiene en los demás, que es virtual. Y ese poder virtual fundamenta nada menos que lo que se llama representación virtual. ¿Y qué es la representación virtual? El poder de hecho que tiene en España Alemania, Estados Unidos. Esos tienen la representación virtual. La constitución española obedece a que el PSOE quería homologarse con ese poder virtual. Y el poder residual local y pequeño que tienen los españoles, no es más que un acólito, seguidor, ciego, obediente, de la representación virtual de la España post-franquista que la tiene la socialdemocracia alemana. Ante ello, los herederos directos del franquismo, Suárez y Fraga, son los dos principales símbolos, pero ante esa situación, ¿a qué se van a abrazar? A los que consideran que son valores menos definidos, menos comprometidos, pero que a ellos sí que los define. A Billy Brown, a Edmund Smith, ¿a qué se abrazan? A la socialdemocracia. ¿Pero quién? Los socialistas, claro. Para eso tienen que obligarle a los alemanes a Felipe González que renuncie a Carlos Marx. Y el obediente renuncia. Y luego Estados Unidos dice, no a la OTAN, de entrada, no, de salida, sí, claro. Y me quito la chaqueta de pan y me pongo smoking para hacerme el amigo y representante de Carlos Erlín. Ese es lo que habéis hecho vosotros con la izquierda española, esa es la izquierda. Las palabras de Madison son tan impresionantes que terminan diciendo, los ciudadanos más prudentes y virtuosos, tan amigos de la buena fe pública y privada, como de la libertad pública y personal, que fue donde me detuve, para decir que la libertad pública no es más que una, que es la constituyente. Los demás son derechos concedidos y fundados en esa libertad fundamental, que es la constituyente. Porque, en una carta a ser Hércules Landishe, el mundo burque dice, hablando de la representación virtual, y le llama representación virtual aquella en la que existe una comunión de intereses y simpatía en los sentimientos y deseos, intereses, sentimientos y deseos, entre quienes actúan en nombre de un determinado grupo y aquellos en cuyo nombre se actúa. ¿Esto qué es? ¿Qué está diciendo? Pero si la situación del paro, la situación de la crisis, ha puesto en evidencia que quien tiene poder en España y el interés es la banca, ah, amigo, pues la banca es la representante virtual del elector. Aquí no hay elecciones. ¿Quién la resuelve? La banca. ¿Quién recibe el dinero de la Comunidad Europea? La banca. ¿Quién inicia todo el proceso de saneamiento? La banca. Recibe el dinero, ahora otra vez empieza el crédito, a circular la banca. Bien, a eso le llama burque representación virtual. No nombra la banca, porque en aquel tiempo era prematuro. ¿Pero qué continúa diciendo burque de la representación virtual? Pues que esta representación es, en muchos casos, mejor incluso que la actual representación del diputado. ¿Qué dice más burque sobre esta representación virtual, que en muchos casos es mejor incluso que la actual? Dice, porque posee muchas de sus ventajas y está libre de muchos de sus inconvenientes. Corrige la espiritual, la de la banca, por ejemplo. El representante nuestro, sí, formalmente no hay ninguno, porque la lista de partidos no nombra representantes. Pero, en fin, en la teoría constitucional son los partidos que están en el parlamento. Pero el representante virtual es el capital financiero, porque es el capital financiero el que prepara todas las leyes europeas de seguro, de transporte, eléctricas. Todos los asuntos de consumo masivo están gobernados no por el parlamento, sino por los proyectos de ley que llegan al parlamento preparados por las grandes compañías que tienen el dominio de la economía española. Sigue diciendo que es tan importante, esta representación virtual que corrige esas irregularidades, irregularidades de la representación literal y el curso cambiante de los asuntos humanos o la persecución del interés público por diferentes vías, Entonces, apartan, ¿a quién? A los representantes, si no hubiera o no lo hay, los apartan de su dirección inicial. Esa es la doctrina de Burke. La gente puede entrar en su elección, fijaros lo que dice, pero el interés común y el sentimiento común rara vez se equivocan. Se puede equivocar los diputados, pero alguien, como el capital financiero, que está preocupado, nada menos que del interés común, porque es el que le da la ganancia, ese interés común, ese sentimiento común de que están ganando dinero en toda España y para toda España y los ricos, las fortunas, dice Burke. Esa forma de representación virtual rara vez se equivoca. Saben dónde está el bien común. Lo que no sabía Rousseau, porque tuvo que inventarse la voluntad general y buscarla, no por medio de los votos, sino por medio de los debates entre los diputados, esto, Burke lo encuentra frente a Rousseau en la representación virtual de aquellos que dirigen de verdad los asuntos económicos y políticos de una nación y que rara vez se equivocan.